En 1.1 kilómetros, mantente a la izquierda hacia Presidente Oribe. La izquierda hacia el norte de la izquierda hacia la izquierda hacia el lado izquierdo. El Espíritu Santo En 300 metros. Mantente a la izquierda. Luego gira a la izquierda. Mantente a la izquierda hacia Presidente Oribe. Luego gira a la izquierda en Avenida General Rivera. Gira a la izquierda en Avenida General Rivera. Luego gira a la derecha en Magariño Cervantes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En 300 metros. Gira a la izquierda en Luis Lamas. En 100 metros. Gira a la derecha. Luego haz un giro en U. Gira a la derecha en Carril de Giro. Luego haz un giro en U en Avenida Luis Alberto de Herrera. Haz un giro en U en Avenida Luis Alberto de Herrera. Luego gira a la derecha en Teniente Pablo Galarza. Para permanecer a la izquierda usa el carril de la izquierda hacia Carril de Giro. Luego mantente a la izquierda.